¿Y qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Overwatch para variar un poco, porque mira, Blizzard, pues mira, Blizzard está en modo trabajador, me apetece trabajar estos días, mira tú por dónde. Yo no me quejo para nada, vamos, que trabajen, que me hagan contenido. Estamos hoy aquí porque os quiero enseñar dos cositas. La primera de ellas es un... no es un tráiler, o sea, a ver si es un tráiler, pero a la vez no. Es como un anuncio de NVIDIA denunciando una nueva tarjeta gráfica y para, digamos, probar esa tarjeta gráfica han sacado probándola en Overwatch 2. Así que vamos a ver el vídeo porque hay cositas interesantes, aviso. Parece un tráiler pocho, pero se ven cosas, se ven cositas, la verdad. Mira, aquí está, por ejemplo, Kiriko en gameplay, o sea, in-game, mírala, con sus kunais, todo gracioso. Bueno, esto no hagáis caso, ¿vale? Estamos aquí, NVIDIA no patrocina este vídeo, patrocina Overwatch. Aquí vemos... está guay el tráiler, o sea, mola mucho. Sí, muy potente. Aquí, por ejemplo, tenemos el nuevo mapa de esperanza, de push. Ahí vemos una parte... Esta gente es bronce, porque literalmente le están disparando todos al Genji con Death Lake. Yo hago eso y todos miran para atrás, literalmente. Ahí se emociona un poco con la blade, pero bueno. Pinta bonito el mapa, ¿eh? Esto, ¿dónde es? Es cerca del final. Pinta bastante bonito. Igual me recuerda a esto, a mal evento. Es bastante bonito, la verdad, me gusta. ¿Eso qué es? ¿El principio o el final? Aquí había como un círculo, ¿no? Déjame mirar el círculo, por favor. ¿Qué es eso? ¡Ese es el inicio! No, eso será un punto, ¿no? Igual es el punto este medio. Bueno, no se sabe. Aplaito guapa de Junker Cream. A ver, tampoco enseñamos... Mira, por ejemplo, nos podemos fijar en los iconos de arriba. Mira, aquí tenemos a Brigitte. Aquí tenemos el nuevo icono de Junker Queen. El nuevo icono de Kiriko. El nuevo icono de Brigitte. El nuevo icono de Ana, que muere un montonazo. El nuevo icono de Asse. Está súper guay los nuevos iconos. Me encanta. ¿Esos? Ah, no. Creí que era una skin de Kiriko. Aquí otra vez el icono de Asse. ¿Eso qué es? Ah, el icono de Bastio. No, lo veía. Mírale con la gorrita, qué majo. Está bastante guay el HUD. Me gusta. ¿Habéis escuchado? Los sonidos me gustan. Mira, escucha. No sé si han cambiado algo de la beta, pero siento que suenan más cuando matas. He escuchado un poco. Mira. Igual me he pasado de alto, ¿no? Bueno, para mí sí. ¿Veis como que suena como... Ese tiro está guapo, ¿eh? Se han currado el montaje, eso sí. No sé. A veces escucho como más chukuin. Como más potente la muerte. Está guapísimo el train de lagarto. Está muy, muy guay. Buena pinta tiene, desde luego. Vamos a ver si veo más iconitos nuevos que no haya visto. Mira, el de... ¡Ay, quita! No me cambies. Mira, aquí tenemos el de soldiers, por ejemplo. Aquí nada. Y el icono de Junker Queen también está cambiado. O igual esto es una skin. Esto no lo tiene la Junker Queen original, ¿verdad? No me parece ella. Me estoy volviendo loco. Igual es una skin épica o algo así. Pero yo creo que esta parte de abajo no es así. No, porque lo tiene en plan con sujeto, o sea, con sujeto con top. No, no sé. No estoy raro. Pero está muy guay el train. Hasta allá está. Solo quería mirar esto para que lo veáis porque está bastante guapo. Encima que lo anuncié en vídeo está bastante bien para darle un poquito de bromo, ¿no? Está chulo. Y ahora vamos con un maravilloso blog que acaba de sacar la página de Overwatch, indicando los cambios que van a hacer a los héroes el día de lanzamiento. Esto es muy importante porque digamos que es el parche inicial. El 1.0... Bueno, igual es el 2.0, es el Overwatch 2. No sabemos. El caso es que van a tocar varios campeones y pues vamos a ver esos cambios para ver qué les hacen. Que van a estar constantemente cambiando para que todo se sienta muy dinámico, para que no esté el mismo meta durante tres semanas y media y pues cosas así. Normalmente los cambios tochos van a llegar entre temporadas, pero que puede que metan cambios de equilibrio en mitad de temporada. Antes de la temporada 1. La segunda beta pública nos ofreció un montón de datos relacionados con el rendimiento de los héroes. Estos datos sumados a los comentarios cuadros... Bueno que sí. Junker Queen. Grito de mando. El shift... El... Ese, ¿sabes? Se ha reducido la bonificación de salud a los aliados de 100 a 50 salud. Vale, o sea que el grito que hagas a los aliados que les llegue ese grito, les vas a dar 50... Bien, me parece correcto. Porque estaba bastante XD. Se ha reducido la duración sobre los aliados de 5 a 3. También, muy correcto. Ahora la salud temporal ya no se reduce durante su efecto. Vale, intuyo que ahora o se queda hasta que te la quiten o se queda después de un tiempo. Se ha aumentado el tiempo de reutilización de 11 a 15. Vale, bien. Nerfeos bastante necesarios. General. Ahora la salud temporal otorga un 50% menos de carga definitiva. Vale, eso me gusta. Todos los, digamos... Claro, no, escudos no, claro. Tienen que ser los... Pues eso, la barra de Lucio, el grito de Junker Queen y esos escudos que no son, por así decirlo, normales. Te dan 50 menos de ulti. Me gusta. Está bien. Nueva pasiva, la función de DPS. Las eliminaciones otorgan un aumento del 25... ¿Cómo? Las eliminaciones otorgan un aumento del 25% a las velocidades de recarga. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, que si matas a alguien, te aumenta un 25% la velocidad de recarga y de movimiento. Pero que se está fumada. ¿Pero qué le pasa a Blizzard? ¿Qué le pasa al equipo de desarrollo? ¿Están haciendo una colaboración con Riot y están, en plan, haciendo cambios random y sin sentido? Bueno, vale, supongo. Está curio. ¿Cómo bien puedo...? A ver, con Genji esto es una locura. Que te dé velocidad de movimiento cada vez que matas a uno. No quiero ver una Blade con esta pasiva. Bueno, vale, es un cambio interesante. Ya los erros recuperan hasta el 30%. Vale, eso estaba ya en la beta. Cuando anunciamos el cambio de transferencia en el 30%, vimos muchos comentarios que preguntaban el motivo de no aplicarlo a todas las funciones. A ver, no sé. Tras llevar a cabo una serie de pruebas, estas seleccionaciones pasan incertadas. Hemos realizado un cambio para que sal... ¡A todos! ¿Qué? O sea, que ahora no es pasiva de los DPS, ahora es de todos. Cuando te... Bueno... Bueno, ahora todos los... Bueno, pues nada. Orisa. Se ha aumentado la salud base... Vale, un poquito más tanque. La armadura base... Más tanque. Se ha reducido el tiempo de reutilización de... Vale. Está bien, supongo. Después de la... En la segunda beta igual se cargaron un poco Orisa. En la primera era lo que viene a ser el campeón más roto que ha existido nunca en un videojuego. Y ya en la segunda se lo cargaron un poco. Así que está bastante bien. D.Va. Se ha aumentado el daño de impacto de los impulsores de 10 a 20. Dios, ¿pa hacer esto? ¿One Shots? Se ha reducido el tiempo de reutilización de micromisiles de 8 segundos a 7. ¿Vale? Se ha reducido un coste... Vale. Esto está bien. Me gusta que no tarde tanto. Porque ten en cuenta que si D.Va es el único personaje de tanque que vas a tener, no puedes estar 30 minutos en mini D.Va. Así que me parece correcto. Braguita. Se ha reducido la duración de inspiración de 6 a 5 segundos. Interesante. Baptiste se ha aumentado el daño del disparo principal del lanzagradas biótico de 24-25. ¿Vale? Se ha aumentado la distancia mínima del decreto de disparo principal desde... Vale. Más daño para Baptiste, supongo. Mercy. Ahora... Me cago con el Super Ian. ¿Le van a dejar tranquilo algún día? Por favor. Ahora, al pulsar la tecla de agacharse durante el Ángel de la Guardia, tenéis que pulsar hacia arriba. Vale. Entiendo. O sea, este es el cambio que... El segundo... No sé si fue el segundo o el tercero. El segundo cambio que le metieron a Mercy de que si volabas y pulsabas el control, hacías un Super Jump. El cambio de... Permitía poder... Vale, sí. Para mí este fue el mejor cambio que hicieron para el Super Jump. Bastion. Hemos vuelto a activar la pasiva acorazado. Qué pereza, ¿no? Reducción del daño de un 20% menos... Uf, qué mal. No me apetece. Reaper, se ha reducido la dispersión de las... Tampoco me apetece este momento, ¿eh? Menos dispersión de las escopetas no es bien. So, so horrible. La obtención de energía del Cañón de Riel a través de objetivos que no son jugadores se ha reducido en... Vale, esto estaba bastante bien. Porque con el... Si tenían un Reinhardt, literalmente cargabas tu 100% de energía en un instante. Así que está bastante bien. Ay, sombra. No. Por favor, dime que es un buff. Se ha aumentado la duración de bloqueo de... Ay, menos mal. La aumenta de estrellas bloqueada. ¿Qué es esto? Eso es lo de que ves atrás de las paredes. Ah, no. ¿Qué? O sea, que... Que ahora... ¿Qué? No. ¿Por qué? Oye. Blizzard, caca. No toques a sombra. Al igual que tú, yo. Tenemos muchas ganas de que llegue el lanzamiento de Overwatch 2. El 4 de octubre de 2022. Ahora pone 2023. ¿Te imaginas? Pone... En ningún momento han dicho que fueran 2022. El equipo se ha dejado la piel en los retoques finales y puliendo el montón de contenido nuevo que llegará en los próximos meses. Tenemos muchas cosas más para contarte. Ah, qué ganas, Jope. Qué guay. A ver, me gustan los cambios, la verdad. Quitando algunas fumadas, como por ejemplo lo del daño a D.Va. Que me parece un poco bestia, ¿no? Tema de daño es mucho, ¿eh? Las trases van a llorar, no sé. Esto está bien. Lo de Baptiste más daño, vale. El cambio de mercy me parece correcto. Esto es bastante innecesario. Bastante innecesario. Esto está muy bien. Habrá que probar el parche cuando salga el jueguito, ¿no? Así que nada, amigos. Ya está. Ya me callo. Blizzard no para de darme contenido. Yo pues tengo que grabarlo. Me siento obligado. Así que nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Y eso, y darle like, compartir, suscribiros, la campanita, el comentario, únete a mi Discord, Twitter, Tito, Instagram, Twitch y esas cosas que se suelen hacer. Así que nada, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo y adiós. Chao, chao. Chao.